¿Se acuerdan que en un operativo en Lázaro Cárdenas se incautaron 119 mil toneladas de mineral? Pues ahora Manzanillo también está semiparalizado. Elementos de la Marina y aduanas y autoridades estatales clausturaron 36 patios y minas con mineral de hierro. La acción se realizó ante la posibilidad de que estas mineras instaladas en Manzanillo y Minatitlán, en Colima y un Minatitlán, operen con material adquirido ilícitamente, dijo uno de los empresarios que tienen patio en los sitios del operativo. La delegación de la Profeca confirmó la acción que no tiene datos sobre el monto incautado, pero fueron cerradas 36 empresas de las 166 que tienen concesiones en ambos municipios, en Cárdenas y en Manzanillo. ¿Pero cuánto tiempo llevaba esto? Por lo menos seis años. ¿Y quiénes dejaban pasar? ¿Quiénes se tapaban los ojos? ¿O con qué les tapaban los ojos? Todos, todos. Quien ideó esta tranza fue muy inteligente y conocía el manejo, porque empezaron a sobornar a funcionarios, a vigilantes, a empleados burócratas, a todos los empezaron a soborrar. ¿No ves la oceánica? ¿Cómo se llama? Oceanográfica, oceanográfica. ¿La oceanográfica? Sí. ¿Qué tipo de relojes regaló? Tanta. De millonarios. Una vez que ya estaban todos en el ajo, empezaron a matar y a amenazar, y entonces todos doblaron las manos. Y la situación hubiera sido todavía vigente en este momento, si no se sublevan las autodefensas y señalan a los cabecillas de las acciones. Y hay indicios de que algo andaba mal, recordarán hace como tres años, se robaron todo un cargamento de oro, de mineral, de oro. En Coahuila. En Coahuila. Así es. Entonces hay toda una industria paralela manejada por el AMPA, de la explotación de recursos naturales y de lo que se roban de los ductos de Pemex. Yo creo que es toda una red y creo que está muy bien organizada. Una vez que hacen este decomiso en Michoacán, creo que se siguió una línea y se llega a Manzanillo, dan el golpe, y de ahí se pueden seguir a muchos otros lugares. En donde haya salida, ya sea al mar, precisamente para la exportación y venta ilícita de este material, o bien para el norte del país, que creo que eso sería el fondo. La figura durante muchos años ha sido la delincuencia, el secuestro, el narcotráfico, el asalto, el robo de tranchos, bla, bla, bla. Pero esa es la figura que hemos visto. A lo mejor el fondo está más en función de los recursos naturales, que deja muchísimo dinero. Pero es que esa cantidad de mineral es imposible imaginar que una caravana, un convoy de camiones para trasladar esto, no es visible ante las autoridades. Si nos estamos videoidiotizando en todo el país, porque nos están poniendo por todas las cámaras, no es posible que una caravana pase inadvertida. Esta es la complicidad, pero es la tradición también. Se volvió institucional el fraude y el negocio por debajo, porque la pantalla era el narcotráfico, todo lo que mencioné. Y el fondo real era, ese es el despiste, era este saqueo que se está haciendo a los recursos naturales y que es en donde está realmente el dinero. ¿Quiere decir que los narcotraficantes o el crimen organizado es mejor negociador que el gobierno? Claro que sí. ¿Más eficaces, más eficientes, más visionarios? Bueno, ya lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, ¿quién vive con el salario mínimo? Nadie. Bueno, pues entonces, ¿a dónde se van los que están desesperados por no tener los elementos para vivir, para mantener a su familia? Al mejor postor. Pues al crimen organizado. Al mejor postor y lo que tenga que hacer para que mi familia sobreviva. Y de ahí poco a poco fue creciendo como un arbolito, ¿no? Sí. Con ramas muy tupidas. Por eso el michoacanazo tenía razón. Todos estaban en el negocio. Claro. Pero a la hora que quisieron comprobárselos, no pudieron. Lo único que hacían era cerrar los ojos o voltearse para otro lado, mientras cometían las acciones infames. Pues yo no creo que no hayan podido. Yo creo que no quisieron. Y yo creo que varios de los que pudieron haber tomado o tenían que tomar la decisión, estaban también involucrados. Y a lo mejor yo, presidente municipal, va, me hundo. Pero yo hablo. Y hablo de ti que estás arriba. Sí, cómo no. ¿Verdad? Por eso están las fosas comunes. Porque a los que se revelaban, les daban callo. Claro, claro. Sí, y no es tanto que no hayan querido, Dora. Había un grupo de funcionarios de lo más incapaces de resolver un asunto. Cuando la primera vez que vimos cabezas en un centro nocturno tiradas ahí en el escenario, fueron setas que empezaron así, bajo esas amenazas y esa situación, a organizarse en Michoacán hasta apoderarse completamente. Después de ahí, viene la lucha interna entre ellos y otros grupos, que incluso se crearon a propósito para sacudirse a esta plaga. Y antes de todo este movimiento, el asunto se concretaba la tala de árboles. Antes era lo que transportaban y ahora pues ya se han modificado, ya están más evolucionados. Es que empezaron a hacer negocio con el oriente para traer de esas sustancias que requieren... Eso, precursores. Entonces ya en el que yo te traigo, oye, y aquí mira cuánta producción tienen minera y allá la podemos vender. Y claro, entonces empezó un intercambio comercial que ya lo quisiera la Secretaría de Comercio de este país. ¿Por qué no lo empezó la Secretaría? ¿Por qué no se da cuenta que ellos empezaron a abrir canales, que vieron la oferta, que vieron la demanda? ¿Por eso le invirtieron lana para pagar sobornos? ¿Por qué era buen negocio para darle eso? ¿Negociar eso? Y más.